¡Ey! ¡Qué pacha! Aquí en otro vídeo cortito de esto que me gusta a mí hacer porque me lo paso muy bien. Y son cortitos. Gente, ¿qué? ¿Qué tal? ¿El día bien? ¿Todo bien? Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. Os gustó el de Karoji, ¿eh? Os gustó el de Karoji, lo sé yo que os gustó el de Karoji. Os gustó. Y el de Pablo también os gustó. Pues ¿qué vamos a hacer hoy? Ya lo leís en el título. Por ejemplo, hoy hoy vamos a escuchar a Faith, al Fercho hoy vamos a escuchar al Fercho hasta que la canción diga yo es un temazo, es un temazo. En el momento en el que diga esto está durísimo, esto es un palo se acaba el vídeo. ¿Vale? Vamos a ello.